de la doctora Alejandra Cuyen, analista política, siempre bienvenida en este espacio. Alejandra, ¿cómo estás? Qué gusto verte, mi querido Pepe. Mira, no gustosa de ver este tipo de noticias. Lo que a mí más me sorprende, creo, es ver cómo se ufanan los gobernadores. Escuchábamos al gobernador de Michoacán, tan tranquilo, tan en paz, de que no hay ningún problema en Michoacán cuando ya tienes un acecho muy claro en contra de los candidatos, vamos a ver seguramente mucho más violencia, sobre todo a nivel municipal. Hay una pregunta clave aquí. Si acaba de decir el gobernador, hay 18 mil elementos de Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal, ¿dónde están resguardando la seguridad y la tranquilidad de la gente que está siendo rehén de estas balaceras y de estos disputas entre los grupos delincuenciales que disputan el territorio y disputan el poder político también? Lo hemos visto de manera reiterada en distintos estados y en este espacio lo hemos comentado varias veces, cómo hay los enfrentamientos entre grupos y una vez que levantan a sus heridos, levantan a sus muertos y se retiran, entonces aparece la Guardia Nacional. Recuerda que la Guardia Nacional por instrucciones presidenciales no puede atacar, estamos en abrazos no balazos y la Guardia Nacional no puede intervenir. De repente ha habido algunos eventos donde los militares tratan de entrar a algunas comunidades, recordarás, hace no mucho en Chiapas y tratan de intimidar incluso a la población y a la población no quieren ni que entren porque ya no saben si están vinculados con el crimen organizado o no. Entonces la presencia de las autoridades tristemente pues ya no es ni siquiera intimidatoria porque no pueden actuar, hay veces que hasta los agrede la población por la frustración de la falta de digamos intervención directa para proteger a los habitantes de los pueblos y a nivel municipal las presidencias municipales sí juegan un rol muy importante. Presidencias municipales y regidurías no sólo administran presupuestos municipales que en algunos casos parece que el municipio es chiquito pero hay algunos que reciben muchísimo dinero y la otra es que son territorios de paso. Entonces dependiendo de la ubicación del municipio puede ser que pase droga o puede ser que pasen minerales que están robando, puede ser que pase trata o este que haya gente o migrantes a los que están cruzando por ciertos municipios. Entonces tener controlado al presidente municipal es importantísimo para los grupos del crimen organizado y cuando tienes enfrentamientos entre grupos es todavía más importante porque el que se queda con la presidencia municipal puede mantener a raya al contrincante. Eso lo estamos viendo en Chiapas, lo estamos viendo prácticamente en todo el país te diría, por supuesto en el norte, Tamaulipas pues es una variable a la que ya se acostumbraron a vivir, tú dabas las cifras de los candidatos asesinados, acaban de presentar en la Universidad Iberoamericana un estudio de candidatos desaparecidos en las distintas elecciones desde 2006 y lo que tienes es un incremento permanente del número de muertos y desaparecidos sobre todo a nivel municipal donde digamos son candidatos municipales en el 89% de los casos, Pepe. Una situación verdaderamente inaplazable que genera esta ansiedad, la angustia, la desesperación no solamente de los participantes en el hecho político como protagonistas aspirantes, en fin, sino sobre todo y es lo que más nos importa entre la ciudadanía. ¿Qué va a pasar el día de la votación? La gente va a ir a votar con miedo si es que decide ir a votar, es decir, aquí la primera secuestrada es la democracia. La primera secuestrada es la democracia pero yo lo que te diría, yo, yo, a ver, el INE ya dijo, lo anunció en el Reforma hace algunos días, salió una nota de que el INE ya dijo que hay lugares donde no van a abrir casillas, nunca habíamos visto eso, Pepe, o sea, el INE siempre tenía la capacidad de hasta los municipios más aislados y aunque hubiera confrontaciones de crimen organizado, la presencia permanente del INE en las distintas circunscripciones les daba acceso a ir a capacitar a la población y abrir casillas hasta en los lugares más violentos. Eso ya no va a suceder y lo que más me sorprende no solo es un INE ausente, sino son autoridades que no están queriendo intervenir. Yo no sé el día de la elección, pero sí las campañas te garantizo que van a ser muy sangrientas, Pepe, y eso nos tiene que resultar muy preocupante. Alejandra, tenemos mucho que hacer, faltan noventa y tantos días para la elección. Apenas arrancamos. Divídele entre cuatro, son el número de semanas que estaremos aquí al aire los miércoles, por supuesto, poniéndole la lupa al proceso de la madre de todas las elecciones. Que te vaya muy bien. Un placer, como siempre, Pepe. Gracias, la maestra Alejandra Cuy en el mar.